Amigos, continuamos aquí en su programa Aprendamos de Todo y se encuentra con nosotros el CEPLA-MAYMARH, porque Luis Hurtado, en la sección de Lugares Únicos e Incomparables, patrocinada por una agencia de viajes que es Grupo Travel y que el día de hoy nos va a hablar de pasar fin de año en Nueva York, en la Quinta, nada más y nada menos que la Quinta Ventura. Pues sí, efectivamente, maestra. Pasar fin de año se ha convertido ya en una tradición internacional el hacerlo en un lugar específico y precisamente esta sección se llama Lugares Únicos e Incomparables y no podríamos encontrar uno más simbólico de que es único y es incomparable y es precisamente el cruce de dos grandes avenidas en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Se le llama a esa zona, que viene a ser como unas cuatro cuadras, se le llama Times Square. Eso en relación a que hace aproximadamente unos 80 años, 80, 90 años, estuvo ahí en las oficinas del New York Times. De ahí proviene el nombre de esta zona de la ciudad de Nueva York. Y hay que recordar que Square es, aparte de cuadrado, es cuadra, por eso se dice Times Square. Es una región, es una zona, es una cuadra, pues que en realidad son cuatro cuadras porque es el cruce de dos avenidas y vendríamos a encontrar que no es nada más una cuadra, sino que esa en realidad es una zona. Es una zona de Nueva York llamada Times Square. Bueno, ahorita les vamos a pasar un video de cómo se celebra y se festeja el fin de año en Nueva York, que sería el lugar más simbólico del mundo entero. Para mí, pues Nueva York viene a ser algo así simbólico también, desde mi muy particular punto de vista, algo así como la capital del mundo. ¿Por qué? Pues porque es una ciudad muy cosmopolita. Esto quiere decir que ahí se encuentran restaurantes de todos los países, se encuentran pues cantidad de museos. Residentes de todos los países. Habitantes, residentes, visitantes de todo el mundo. No es la capital de Estados Unidos, desde luego la capital ya sabemos que es Washington, D.C. Sin embargo, Nueva York es la ciudad más importante de Estados Unidos y tal vez del mundo. En segundo lugar pondríamos a París, Francia. Y en tercer lugar, ¿por qué no? A México, Distrito Federal. Pero regresando a nuestro tema, el fin de año es costumbre y cada vez lo está haciendo más para el mundo entero pasarlo precisamente en ese cruce de dos avenidas. ¿Qué avenidas son? Pues la avenida Broadway y la avenida Séptima, la Séptima Avenida, no la Quinta. La Quinta es la famosa avenida de las grandes boutiques. Ay, cierto, cierto, sí. La Fifth Avenue que para todas las mujeres pues es un… La Quinta Avenida es donde hay tiendas de todas las marcas famosas, boutiques, famosas tiendas, por cierto, muy caras. Y la que hace el cruce con la Broadway y que forma Times Square viene a ser la Séptima Avenida, es decir, muy cerca de ahí a dos cuadras, porque están así en orden, la Quinta, la Sexta, la Séptima. Y la Séptima es la que cruza con la Broadway y forma este famoso Times Square que viene a ser el lugar donde hay que pasar fin de año y si ustedes lo quieren hacer pues yo les recomiendo que lo hagan el año próximo porque ahorita pues ya es muy tarde para querer encontrar lugar. Ahí se llegan a reunir hasta medio millón de personas. Esto sucedió en el año 2002 cuando Giuliani, el alcalde de Nueva York, entregó el puesto de alcalde de Nueva York que era el alcalde cuando ocurrieron los atentados. Ah, de los… De las corres primeras. Él entregó el puesto de alcalde a Bloomberg y lo hizo precisamente un fin de año ahí en este lugar. Pero para ilustrar vamos a ver un minuto de cómo es el festejo de fin de año en ese lugar llamado Times Square en Nueva York. Vamos a solicitarlo a cabina, por favor. El botón que va a empezar, 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 el botón que va a bajar de la bola con el rocquete. Y aquí vamos. Él ha hecho lo, el botón que va a bajar. Vamos a tomar las cifras. Este es un buen momento para recordar las mujeres y los hombres en nuestras fuerzas armadas. Nos agradecemos por su servicio y les deseamos un saludo y saludable en 2013. Dios te bendiga. Ángela, estás está en el momento de Times Square. La final momenta de 2012. ¿Cómo se siente? Oh, my gosh, Carson, the energy here is amazing. Everyone is so excited. I'm on top of a stranger's shoulders. I got confetti. So, you know, it's all good. Bueno, let's just take it all in as we get down to almost 10 seconds now. Here we go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We made it. Happy New Year. Y así es como se celebra cada año esto repetitivo. Ustedes vieron una bola iluminada que va descendiendo precisamente cuando llega al piso. Es cuando son las 12 de la noche en consecuencia cuando hay cambio de año. Y eso es algo festivo. Esta esquina, por llamarle de alguna manera, aunque mejor sería más propio llamarle este cruce de avenidas, porque además no son en forma transversal como normalmente son todos los cruces de avenidas. Estas son en forma totalmente diagonal, haciendo una esquina muy aguda y precisamente es lo que vimos ahí en la imagen. Y también otra simbología, otro distintivo que existe ahí en Times Square es precisamente que hay mucha mercadotecnia. Es decir, cantidad de anuncios luminosos que desde luego son muy caros, pero que precisamente para eso están, para que los vea el mundo entero. Y también existe ahí un simbolismo que viene a ser algo así como el beso del año. Darse un beso ese día a esas horas en ese lugar es ya una tradición, maestra. Así es. Pero pues lo podemos hacer ya para el año que entra, precisamente acudiendo al grupo Travel, donde nos van a poder hacer las reservaciones en ese lugar para el año próximo. Aquí vamos a enseñarles una imagen de una fotografía que tenemos aquí en un corta retrato. de alguna vez que la maestra estuvo en ese lugar, no en fin de año, pero sí en ese lugar. Aquí la tenemos, ella es la de rojo. Y ahí está la esquina angulada que les estaba platicando. Ahora díganos usted, maestra, pues qué sensación tuvo cuando estuvo pisando ese simbólico e importante lugar. Para mí Nueva York es una de las ciudades más bellas del mundo. Yo esperaba ver flores, pero puro edificio. Y era mi sueño porque yo quería conocer el Empire State Building, que cuando tomaba la clase de Geography, Geografía de Estados Unidos en inglés, pues yo quería subirme hasta el piso 132 arriba. Y créate que fue una sensación maravillosa. Es una ciudad hermosa. Y hay que recordar que tiene dos aeropuertos. La Guardia, que es para vuelos domésticos. Y el John F. Kennedy, que es para vuelos internacionales. Y que es uno de los aeropuertos donde hay más aviones, yo creo que en el mundo. Sí, desde luego. En la ciudad de Nueva York hay tres aeropuertos, podríamos pensar. Y tal vez cuatro, porque está el internacional, el de vuelos nacionales, y está otro de vuelos comerciales. Pero también está también, muy cerca de ahí está el de Nueva Jersey, que es el New West Network. Newark. New York. Sí. Sí, es que Nueva Jersey hay que recordar que es uno de los estados de Nueva Inglaterra que está pegado a… Zona conurbada. Zona conurbada a Nueva York. Es decir, es una zona en que están pegadas las ciudades y aún los estados. Entonces, pues, desde ahorita les decimos, vayan a Nueva York el año que entra, pasen este fin de año ahí en ese lugar. Y lo pueden hacer visitando la agencia de viajes Grupo Travel, que aquí ya les mostramos los datos, se los voy a repetir. Y es en Avenida Mirador y Washington, en la Plaza Tres Vías, local 305. El teléfono es el 423-0283. Y con otro video despedimos el segmento, maestra, si usted no tiene otro comentario. Claro que, claro que así es. Y lo único que hay que recordar es que Nueva York antes era New Amsterdam cuando lo colonizaron y se le cambió a Nueva York. Era colonizado por holandeses, fue colonizado por holandeses y se le cambió el nombre a Nueva York por el duque de York. Pues, no es la capital del estado de Nueva York, es la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York. La capital es Albany. No siempre es la ciudad más importante. Así es. Así es, como terminamos el segmento que se llama Lugares Únicos e Incomparables. Hoy le tocó a Times Square por motivo del fin de año. Gracias a Grupo Travel. Y vamos a un corte comercial que le parece. Feliz año a todos, auditorio, maestra. Feliz año que se la pasen increíblemente. Feliz año a todos, auditorio, maestra. 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 Gracias.